Hasta su entrada, nos invita el señor Davalar para nos popapia esta de E, que está pisa con el Partido Nacional del Pueblo, está fuerte, fuerte, mientras que otro está popiando el Partido Nacional, que está viendo en su graf. Ese es el motivo con nuestra invitación, el señor Davalar, como líder político del Partido Nacional del Pueblo, que está sumamente rabiado de manera que postan a Biden, el Partido Nacional, hasta su entrada, nos está esperando la llegada del señor Davalar como líder político del Partido Nacional del Pueblo. Nuestra live, por detente del Parlamento, señor Davalar. Correcto, sí. En primer lugar, queremos un buen día, y nos invita a dar la oportunidad de comenzar a dar el nombre de un programa sobre el Partido Nacional del Trapa Famía, y nos trae a la familia, y nos invita siempre a la familia, y nos invita a ayudar, y nos invita a ayudar a la familia. Entonces, nos queremos que la decisión que nos estamos aquí, nos partimos con el reino de la Agusta sin fin de nada, entonces, nos queremos que un buen momento para nosotros, con el Partido Nacional del Pará, con nosotros también campanamos para la elección que está en la camina. Sí. ¿Qué es la salida de la señora Susana Camilla-Römer para el partido? Bueno, ya. El gobierno de los pañados es que este es el Consejo. A ver, si la gente le llama el Consejo, el Consejo es que su partido le llama para 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 no. Entonces, si es que me lo haces, el Consejo es que su partido le llama para 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 ahora. ¿Y es hecho con el señor Camila Römer que tiene más votos como la señora? ¿Es no tan significado para definirlo en este trabajo? ¿Van a decir que quiere que el señor Camila Römer que no es así, no? y eso está con las autoridades que no se sienten nada y costa como decir que se atrae con la familia entonces no es un partido que también es una hora que más nosotros buscamos un permiso de Santana para nos traer en la escala ¿no? 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 ¿tienes problemas para nosotros? ¿tienes para su vida reparar cosas de apegas? es decir, ¿habo con el señor Camillerio y me lo sabéis que es un buen entender con otro? bueno, se piensa que nosotros vamos con otro, pero es un problema solo que nosotros tenemos que buscar un terreno de Santana vamos a pedir un para nada, nosotros nosotros dos estamos muriendo de que le parezco ¿me está con...? bueno, señor Susano Camillerio y Rumer, ¿no? ¿tienes su opinión con el señor Dablar? por qué me dan $? señor bueno, bueno, entonces entreguemos con espald� corto adgu German me ¿sie? ¿ya? ¿ya? señor, señor, sí señor Dablar sí, yo ahora quiero the questions down un ciudad's instayலad me te quiere que mirando que el lejón que también viene ahora aquí nos de partidos así está papi ayer me te quiere nos saca de los partidos nos saca de escuadras yendo nos amiré nos aguacé nos analicé me te quiere que mirando nos nos saca de escuadras siento que ahora y me te quiere que el tipo de forma copiando más si no lo formé de baterlo de forma de desantarado es un marco poder no eres de suerte hablar me te agradece just water asiento no te voy sobre por partido fin no me te quiere partido y partido tipo de partido de la strada de la pata de escuela y en el papel y me ame a sostener la gente me te quiere Juni, bon tarde. If, contá. ¿Va a tres, te vas a dar buen día? Sí, no sé cómo está la vida. ¿De internet te pongo la vida? Espera, ahora te pongo a casa y te pongo la vida. ¿Qué es la clase? Sí, sí. Señor, un momento, señora Camila. No, pero nos por ahí, para un debate ahora aquí no hay problema, ¿no? Señor, disculpame que esta bruna y que me da que votó para la señora Reymar aquí. No, pero nosotros estamos en la telecoma, la mayoría de nosotros nos ponemos en la mano. Pero para que nos ponemos en el partido, ¿no? Sí. Pero yo me ponemos en tres horas y me ponemos en el tromino y me ponemos en la casa, ¿no? Y me ponemos en el partido y me ponemos en el partido. No, 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 no. No, no, no. Pero el señor me lo agradezco. Muchas gracias. Sí, señor, yo fui a hablar en la noche aquí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. El costo va mucho, ¿no? Señora Camila Reymar, buena noche de tu manera. Buen pueblo. Buen noche. Sí. Señora, para nosotros no perder mucho tiempo. Lo que tenemos en el cual es posible. Que un gente que tiene más votos arriba en la lista. No vuelve a ver. Y nos ha pintado a analizar. Lo que ha pintado a eso de. Y llega la hora para nos parar y para nuestra propia. ¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? Me gusta buscar aquí en la tienda de parlamento. No, en la chinesa, en la chinesa, en la chinesa, significa Glam. Pero en todo caso, señora, es importante por el motivo de 5.6 millones de flor en el partido nacional. No, no, ese no está el caso. La chinesa, nos tratamos de caminar, Juni. Nos tratamos de caminar. Caminar, nos tratamos de caber, nos tratamos de caminar. Pero desde seis meses, señora... Nos asfaltoja, se borrante de casa, Juni. Sí, pero boto ardo cuestionar. F charlas de caminar inteira, bota a viva. Sí, ¿no? Sí, señora, desde seis meses boto ardo cuestionar, el problema de caía en la tienda conciencia, que no voy a decir, señora. Dentro de la mente caía, Juni, uak, tu reino de ese negocio y de ese sabito, entonces obviamente decidimos que en cada cosa que vamos a ser de beneficio del día de vida. A mi solo no te sale por nada más, solo te sale para aquí más gente. Come on, Juni, come on. No entiendo, pero señora, voy a retirar mi esfuerzo de partida, entonces lo que está exactamente? ¿Masalle o no se acabo? No, a masalle. Si no se acabamos, te hablo de nuevo y de nuevo. Si no? Te hablo de nuevo y de nuevo. ¿Vamosировать un bestial? No, 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 la señora no lo explica, si no le voy a hacer un bestial, ahora, Juni? Sí, ya, no estaba buscando información, pero señora, y el retiro divino. ¿Para qué está exactamente ahora? Pero el líder indica, señora, la estructura del partido, ¿no? Tengo casa de orgadona. La estructura del partido, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Sí. Pero ahora, señora, ¿por ti un compartido nuevo? ¿Pink? 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 Oh, señora, señora, ¿no? Bueno, pero sí, no sé palabra, la palabra está ¿Pink? La palabra está ¿Pink? La palabra no está ¿Pink? so eres ¿Pink? ¿Pink? Entonces, nosotros también lo pen es pueblo. Sí, ¿no? Cuando hablamos de penmento, cártir, parvomático... Sí, sí, sí. What's in a name, Juni? What's in a name? Bueno, la intención está en la lengua, pero nosotros tenemos que poner el pueblo y decir que el pueblo es el pen. Entonces, para nosotros, nosotros tenemos que el pen fue de pueblo, pero el pueblo es el pen, fue el no. La primera es el pen, el pen, el pen, el pen, el pen. El pen, el pen, el pen, el pen, el pen. Si, el pen, el pen, el pen. Si, el pen, el pen, el pen. Entonces, si el pen, el pen, el pen. ¿Puedo? Sí, señora, pero para nosotros terminar, el entrevista, ya hoy noche aquí. Señora del live, no? Sí, me llamo, pero eso es la bomba en bandas. Sí, no? Sí, señora del live. Señora, para nosotros terminar, como es bien, señora, hablo de sonido nada bien, Kiko, es partido vivo, muerto. Buongiorno, mi partido, me aseguro que no se veis acá más o menos diez pico a ciento. Si. No Kiko, estaba meto de partido entonces. Pero señora. Me aseguro que no se veis acá diez pico a ciento, por lo que no se veis acá de Tureño entonces. Si no voto, no se veis acá quebradura y camina en el perro. Me está comprendiendo. Pero señora, si voy a partir, no voy a ir acá, me aseguro que no se veis acá diez pico, ¿qué te queda para otro lado? Bueno, me está queriendo sacar diez cuatro y voto. Me aseguro que no confundí cosas, no Juni. Me aseguro que no tiene mucho de ver con la noticia, pero... Pero señora, me alegro de todo, hoy de una forma... Ya... Intención, estaba para mi topa mi ex miembro de partido. Si no, ¿para qué motivo? Da ti un motivo específico. Bueno, por un motivo simplemente recordo que no se veis acá, me pone a lanzar con acento. No. No. No? No, no. Sí. Me acuerdo. El señor Abo, ¿qué esperanza de andar, señor abo? Bueno, partido pen, me confía con el pueblo, lo depositaron la confianza de nosotros, no siguen derecho a caminar para tu gente. Entonces, pen me para mi pen me back. Acorda bueno, señor? El penmento nos llega a leer. Bueno, pen, paz. Sí. Señora Norávia Fumi, por último, señora Verdad, Universidad de la Bocasa, ¿no? ¿Se acuerdan? E Universidad de la Bocasa. Cholando aquí. Feliz anot, ¿por qué no puedo dar papel? Señora Norávia Fumi, ¿no está preguntando? Juni, me está querendo, nos cinco tenientes aquí en la Universidad de mi casa, ¿verdad? Estuve estudiando en el de Ersta, tengo tueda, tengo tueda, tengo tu vida, tengo tu vida en la casa de Juni, su señora mamá. Ya, ya, ya. Son una bomba y esta vida, esta con esta vida. Ya, ya. Ya, ya, ya. Nó se teneba, si, Nos tengo cualquier pregunta, no necesario pero... Ya, esta así la política a vida de Bocaso. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Sí, está así en la política de la vida de Bogotá. Nosotros también tenemos como invitados, el señor Amparo dos Santos. Nosotros comprendemos que el señor dos Santos aquí tiene un asunto de silicor, reconectamiento de agua, grupo de dos, y nosotros tenemos aquí, nosotros lo que realmente tenemos espacio en cada uno de los líderes políticos para que nos ofrecen claridad. No está live, ¿no? Sí, sí, ok. Nos bendecirá el señor Amparo dos Santos, que detes un... Sí. 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 Señor dos Santos, buenas noches. Buenas noches, John. Buenas noches, buenas noches. Sí. Señor dos Santos, ¿cuánta compartido? ¿Qué son de nosotros? Tiene, mi amigo. Tiene que Amparo de mis amos. El partido aquí está partido de pueblo, ¿eh? ¿Cómo le? ¿Cuánta? ¿Me está pisando? ¿Tiene es algo más? ¿Eso? ¿Cómo le? ¿Se escucha? ¿Qué amparo de mis amos. Oye eso escucha? ¿No escucha? ¿Mmó, misma hablo. ¿We llamaba un viaje acá, ba? ¿Undi cuenten nada pa duene? ¿Qué va a punto en el pueblo y cuanta? Bo mira, me pone agua, me conecte agua. ¿Vale? No tattoo ahora, ¿verdad? Ho, ¿no? ¡No lo sé! 이거 pagadu yuen. Ma madre de familia, debide de manera ei da casa, esto. pero señor dos Santos, esta va a ser de una manera responsable, va a conectar agua de forma responsable ¿entendés mi amigo? ¿vos no saben nada? ¿vos saben cuánto senten a entrar en el hogar? ah, tu rey, te intercone, el hogar que es un bombón, hay algo que te visitas en el hogar pero ahora quien te visita, no te va a ir con el aeropuerto antes nunca me mantiene, me mantiene la papia, voy con su lengua, to, 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 a pegar eso que es la porquería y no hay nada aquí, mi papia, cuente, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada no hay nada, no hay nada, no hay nada, me mantiene, me mantiene, me mantiene Señor dos Santos, esto, hay palabra, como dice tu, un poco ofensivo ¿us claras? Sí, sí, señor Dos Santos, pero, bota, bota, bota un cuento de silicor. E, a su tinta de silicor, eh, mam, mi papisa, buzang carabou. Ami no tuun po un político, ami tu un comerciante, mita. O, come one? Si. Mambe, kinana, para mi iude, pueblo. Masa, cuando eres, tu pino, minogos y, me pedimos, me costa, mi tINATAPANADA, Johnny! MITINATAPANADA, Johnny! MITINATAPANADA, Johnny! Mi tuen, y me quatra, me qu mire el pueblo bong. Me qu mire el pueblo bong. Ata mi uan, me ta pesele, me detecta bong. ¡No! ¡No sé si no da para nada, Johnny! ¿Para si no da para nada? ¡Nos sabores! ¡Ahora! ¡Buenos, ¡se es verdad! ¡Soy, tú no sabés! ¡No hay nada que ver conmigo! ¡No hay nada que ver conmigo! ¡No hay nada que ver conmigo! No, 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 no. y uno está en el lado, uno está en el lado y 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 uno está en el lado, uno está en el lado, uno está en el lado pero yo aquí, yo aquí, yo estaba en el grupo Jazz 2, ¿no? correcto, solo me miraba que me iba a escuchar mi boca y me explicaba me iba a escuchar que me iba a explicar que no podía vivir que cosas entonces los viejos si nos dicen que no, 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 no hay nada de esos viejos No, 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 no. no me la banatras wa para ti no me la banatras o ya ya seo bondi tu no me dio si no me ta no me la banat marco brote ya sonambos e cosquita con yo con pases la gana nos waxi toque nos ponia una declaración de que más neta a hoy si no son da life no laika dubai ok fue teniente parlamento que o salgamos ya señora dice el mcwilliam como va a bien señora dice el mcwilliam me requiere noz noz puaxi atención en pobante que ahora nos va a establecer el contacto con nosotros a su vida son una señora mcwilliam pató nos ponen a un declaración de razón de boncapias por reasuntos na y espero con nosotros por tener atención más apó de en el caso que ahora nos hayan a señora dice el mcwilliam en la tente parlamento de en el caso que para e por indicar a nos interéssuntos de moncapias que costan cobre en contener a por el caso es todo y asuntos de noiz os piores se sabe por qué apó de a la y Buenas noches, buenas noches. Juli, buenas noches. En primer lugar, ¿no? Está ahí el frau o la señora Macquillian. Señora de acuerdo. Señora Macquillian, buenas noches. Señora, para nosotros, vamos directamente al punto. Señora... Juli, prometo que me siga. Permite-me. Sí. Pisa un hente para proibir para grabar aquí, ¿no? Ok? Ma, pero realmente, señora Costa, no se quiere tomar el show también, señora, para participar ayer. Juli, ¿no? ¿No? Señora, disculpame. Me hable en la palabra, pero ahora me hable directamente. Señora, ¿no te basta problema con el assunto de Montcambias? ¿Vos sé, Juli? ¿Lo que me voy a sentar? ¿Cómo? Me está prohibiendo. Me está prohibiendo. La papilla, arriba a su punto, no. De Montcambias. Ni Montcambias. Ni Montcambias, ni Routcambias. Pero esta señora, papilla de Montcambias. Si, ma papi DJ, pero mas ya mi les. Ma, papi DJ. Ma, ma, ya, ya. Ma. Pero yo, señora, mas ya poco lumipo papi. Y como yo, leíben, no, chiquito. Chuyo ni vos, aking comenta ni a lamentable. Mi te lamenta situasyon hay que mas ya hobi mes. Pa' motivo con hora. Paso mi gusta cruel mi er. Ato mi sabo mongo, tapas, minta papi así na qui. Es señora reventa. Si, si, si. Pero tu me motiva, señora, no, papi ya mas. Si, ma, ba, es una operación pa mi lengua. Pa' evita que esta cruel demasiado. Bom. Pa' só tu rende, da papi a paripa paurima, internet. Com mi tío, com mi gente, na caña me passa suco, co cofe na cuba, ca y cerrá. Ma, por Dios, señora. Pero... Si, na ca y cerrá mes, de cuando nos cae paso suco, de cuando nos cae paso cofe, ca y cerrá. Fuimos na boca. Ma, por Dios. Fuimos na moto. Pero, señora, ¿dónde te he hecho con agua, mi papi, de Mon Cap, que es de tres, ¿cómo es el show, no? ¿Verdad, Juni? Sí, señora, ¿vó tal life, no? Tiene en cuenta, ¿no? Juni, me está consciente con mi life. Sí. ¿Ok? Me está consciente con mi life. Ajá, eso va, señora. Ya, ya, ya. Ya. Señora Constancia, buena noche. No, J.J. Señora, ¿verdad, permití-me para mi poder despedir de señora McWilliam? Despedida, da puta tu co aquí en la pará, ¿sabes de clave para responder tu co? Sí. Pero, señora, ¿verdad, teniendo cuenta con mi vida, no? No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro gran producción de más noticias no veintinueve de Encuadro de Elección 2017. No, 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 no. No, 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 no. Ah bueno, me voy a руca y me voy a su nombre. Otro hombre tiene un acción, bueno bastante pompero, con lo cual comenzan aquí en la casa de este tipo. Mi nombre nos dice que la gente no vio a la gente, no, no está gay, pero simplemente me voy a ver que está pegado, ese está lo que yo vine en tu lugar. Bueno papeando, además boletín de última hora, con lo cual yo vine en tu lugar, con lo cual yo vine en tu En el último lugar, severamente alcançamos un mosquito en la pia, el mosquito se va malamente herida con el ala quebrada, el mosquito en la polia y el mosquito en la pia. Entonces, hay fuerza en la familia de los mosquitos en nombre de su amigo Pupu. Hay fuerza también en la mosquita. El otro tipo de pia se enfrenta a un problema con el baimente af, el otro tipo de pia se enfrenta a un problema serio de un baimente, corren en la misma forma, la cabeza.